Estoy buscando números que le guste a la gente Yo quiero bailar, quiero vacilar Y yo quiero guarachar, y son calientes Y yo quiero vacilar en el ambiente Póngase al día mi gente, que llegó muy diferente Ahora sí se ha puesto bueno, ahora es que esto está caliente Póngase al día mi gente, que llegó muy diferente En el pueblo de Bayamón, que mucho goza la gente Póngase al día mi gente, que llegó muy diferente Que dile tan firme al otro lado, que se pongan en el ambiente Póngase al día mi gente, que llegó muy diferente A mí yo, son, 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 que bueno esté el ambiente Póngase al día mi gente, que llegó muy diferente Manuel, Manuel, dile que esto está caliente, caliente Póngase al día mi gente, que llegó muy diferente Póngase al día mi gente, que llegó muy diferente Que dile tan firme al otro lado, que se pongan en el ambiente Que dile tan firme al otro lado, que se pongan en el ambiente Póngase al día mi gente, que llegó muy diferente Póngase al día mi gente, que llegó muy diferente Manuel, 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 dile que esto está caliente Póngase al día mi gente, que llegó muy diferente Póngase al día mi gente, que llegó muy diferente Póngase al día mi gente, que llegó muy diferente Directa a ti maltonado, que se pongan en los vientes Gracias a ti a mi gente, que llego muy diferente Póngase al día mi gente, que llego muy diferente Ahora si que en payamos, se ha puesto esto bien caliente Póngase al día mi gente, que llego muy diferente Póngase al día mi gente, que llego muy diferente Manoel, del banco, él dile que esto está caliente Póngase al día mi gente, que llego muy diferente Ahora si que en payamos, se ha puesto esto bien caliente Póngase al día mi gente, que llego muy diferente En el pueblo de Guaynabo, que mucho goza la gente Póngase al día mi gente, que llego muy diferente